Bueno, nos encontramos en la Municipalidad de Tránsito a minutos de haber concluido una reunión de los equipos técnicos y los equipos profesionales de la salud. Obviamente que el tema primordial fue el tema del coronavirus. Doctora Nicolás, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, sí, así es, hemos convocado a personas que están relacionadas con la salud para armar una estrategia de acción para enfrentar este virus, el COVID. Es así que hemos invitado a la policía, a los choferes de ambulancia, para médicos, administrativos del dispensario, enfermeras y médicos del pueblo. A la señora Vanessa Bruno también, que está a cargo del área de administración, y a Ana Laura en cuanto a equidad. Nosotros hicimos esta reunión para tener una unidad de criterio en cuanto a cómo enfrentar un posible caso de COVID. Ya sabemos que estamos trabajando en el dispensario con menor cantidad de pacientes para evitar la contaminación. Pedimos a la gente que se aísle, porque es la única forma estadísticamente comprobada que se puede cortar la transmisión. Tenemos gente aislada que ha venido de Brasil, estamos controlando eso, tiene que estar en cuarentena total por las dudas que aparezcan un síntoma. ¿Por qué 14 días? Porque, bueno, entre el segundo y el cuarto día pueden aparecer síntomas, por eso es que se pide que estén en cuarentena. Y también tenemos todas las medidas necesarias en caso de que haya un caso sospechoso. El caso sospechoso es aquel que puede tener fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria. Aparte, tiene que haber tenido o viajado al exterior o haber estado en contacto con una persona que haya viajado al exterior. Esos son casos sospechosos. No es que todo el mundo que tenga fiebre, todo irresfrío, es un caso sospechoso. No, solamente personas que hayan estado en contacto o hayan viajado al exterior. En ese caso, ¿qué se hace? Se lo aísla totalmente, por supuesto, se lo traslada en ambulancia y rollitos. Ya tenemos equipos de batas. Las batas y demás las tiene que usar, por supuesto, el paramédico que acompaña a ese paciente. Se avisa al hospital de rollitos, se le hace el hisopado y si da positivo, se toman las medidas necesarias. Para lo cual, ya figuran las redes, en todos lados, que deben comunicarse conmigo para que nosotros, a través del dispensario, gestionemos toda la movida necesaria en el caso sospechoso. Doctora, si bien el lema es yo me quedo en casa, hay muchísima gente que está expuesta como la policía, los mismos recolectores de basura, todo pasa por la concientización. Seguro. Sí, hay gente como nosotros, como los que vos nombraste, que lamentablemente, bueno, tienen que estar cumpliendo la tarea, ¿no es cierto? Pero bueno, si tomamos las medidas de aislamiento o de poniéndonos barbijo, lavándonos bien las manos, bueno, estamos menos expuestos, estamos previniendo, digamos, la contaminación. Lo que le pido a la sociedad es que sigamos aislándonos, que cumplanos, porque cuanto más nos aislemos, más chata va a ser la curva de casos. La curva tiene un ascenso rápido, muy rápido, y un descenso. Pero si nosotros nos aislamos, esto no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos que hacen estas estadísticas, la idea es achatar la curva, ¿para qué? Para que si bien va a haber casos, va a haber menos cantidad, y se va a dar tiempo y lugar a los hospitales y lugares para poder atender mejor a esos pacientes. Como en el caso de Italia, hay tantos casos que están sobrepasados y no tienen ni siquiera medios para poder curarlos. Bien, doctora Elisa, un mensaje a la comunidad. Buenos días a todos. Bueno, como planteó la doctora Nicola, estamos trabajando para que sea lo menos terrible posible esta situación del coronavirus. Sin duda, acá también se planteó en esta reunión que hay mucha gente de tránsito que está saliendo a recrearse, sale a caminar, a andar en bicicleta, nos cuidemos. Como vos bien dijiste recién, nos quedemos en casa. Ahora, para contrarrestar esto y para vigilar a estas personas, es muy posible que el grupo de bomberos de nuestro pueblo nos ayude a controlar esto y si ellos ven que hay gente que no está yendo ni a comprar un remedio, que no está yendo ni a comprar un alimento necesario o al dispensario o que realmente no esté cumpliendo la cuarentena, los van a llevar a la comisaría. Así que les pedimos a todos, como dijo la doctora, la única forma de que esta epidemia descienda, en número de casos, es quedarse en casa, principalmente los niños y los adultos mayores. Así que ese es un pedido a la comunidad que tengamos tranquilidad, paciencia, que nos respetemos entre todos porque hay que quererlo al prójimo para darse cuenta que ahora tenemos las redes, estamos muy comunicados con el mundo, sabemos que en Italia el mayor cantidad de casos en un día fueron 727 casos, que es una locura de muertes y bueno, no queremos que nos pase en Argentina, que nos cuidemos entre todos. Doctora, el intendente de la PARA acaba de comunicar que va a cerrar el ingreso a su pueblo, ¿es una medida a tomar o es simplemente lo que hablamos con la doctora Nicola? Concientización y quedarnos en casa. Mira, es una cuestión, esto es dinámico el tema también, es una cuestión de conciencia, nosotros estamos, hemos sacado la red y estamos detrás de esto de que la gente que venga de afuera, que son viajeros, no solamente nuestra gente, sino la gente que no es de tránsito, avise a ella su teléfono para que nosotros los controlemos y tengamos responsabilidad con esto. Sin duda, también está la gendarmería, ya viniendo la policía caminera también está en eso, pidiendo, digamos, autorizaciones de viaje. Así que, por el momento, estamos controlando la situación en nuestro pueblo. En lo que respecta al dengue, doctora Nicola. Bueno, sí, hemos recibido información de la doctora Rodríguez del hospital de Rósito, que hay 11 casos hasta ahora, están controlados, no son graves, pero sí, está todavía el dengue, y por lo tanto, tenemos que salir con las medidas de prevención, que es el descacharrado, el desmanezado, sacar limpieza de los recipientes de los animales que toman agua, con un cepillo, porque el huevo queda pegado, y no tener agua limpia dentro de las casas, porque es donde busca la hembra, busca agua limpia. Por lo tanto, salir con eso, no descansar, porque todavía el caso se dengue. Y bueno, con respecto al COVID, quería agregarle algo más. Las personas que vienen del exterior, no es solo la cuarentena de 14 días en su casa, sino es dentro de la casa, no tener contacto con los familiares, porque los casos positivos también son de familiares de esas personas que han venido del exterior, ¿por qué? Porque están adentro de la casa y siguen en contacto, y esas personas que están con ese familiar que vino del exterior, salen afuera y siguen desparramando el virus. Entonces, ¿cuál es el punto? La persona que vive del exterior, que esté en una habitación encerrada 14 días, baño para él o cada vez que usa el baño esterilizarlo, ese es el verdadero aislamiento. Si no estamos en la misma, contagia a las personas familiares, familiares salen afuera, sentida normal y contagian a otras personas. Esas medidas deberían tenerse en cuenta. Doctora, yo me sigo quedando en casa, y a ustedes gracias. Gracias a vos.